No es necesario rendirle cuenta a vos o que conspiran contra nosotros Simplemente dile que no clasifican, tú sabes quiénes son Yo no ando solo, ni tú tampoco Ay, dime dónde nos toquemos, loco Que el buqueo ya te apague el foco Llegaron los matadores, hablan partos señores Que más los muertos traemos flores Los saques, mire, que son sedadores Flacas, 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 flacas Judy, tú me dices cuándo lo matamos Frido, tú me dices cuándo lo matamos Cuando le sonamos la coneta Y si no sabes, no te metas Explícame con la escase que tienes de tamaño A quién es que tú piensas hacerle daño Te desengaño, ándale, no si quieres seguir cumpliendo años Este es mi teja si no te engaño Eso respeta, cara y pandereta Eso que tú dices solo es letra No te metas, donde tú no quepas Me paso por mis bolas, lo que digas pa' que sepas Vengo montajeado, esmerado, asegurado Por tu lado, líquete la boca que estás embarrado Tú habiao, échate pelado, te veo mareado A mí nadie me quita, quita lo que yo he bailao Todas las horas en la verdad salen mandao' Agachao' por friqueao' A todos los colores te han cambiao' Se he visto yo como te has sofocao' Guau, 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 guau Ya tú estás dischabao' mamao' Judy, tú me dices si lo mato, si lo pongo a cuatro Si le meto en tierra, yo esta pila es pelagao Esto es para traerle de entera, si se la traga ella entera Vamos a comparar a quien tiene más dinero en la calle Dime al fallo payaso, llevo el caballo pa' partirlo con pedazos A ninguno le voy a dar paso Están hablando que si me voy a eso Come a mierda, no borra que se te arrepienta el paso Me quitan lo que es más duro, pichea lo que es la mía Por encima cuando siento como quiera la batea Tenemos flauquillo, que canta más que yo, coño Eso es que este mismo se liga Los ganchos matadores, hablan malos señores Que pa' los muertos traemos flores Pa' que miren estos secadores Placata, 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 placata You, 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 you me dices cuando lo matamos Frigo, tú me dices cuando lo matamos Cuando le sonamos la cuneta Si no sale no te veas Esto vuelvo en esto, me pongo más pesado Que el cuchito excepto Mira nada más, como me manifiesto y lo machuco A la gente le gusta lo que yo escupo Clasificarle en donde se está y no cubo Contigo ni me preocupo, llegó el rompegrupo Se acabó el invento, lo echen con truco De hace rato ¿Qué mierda? ¿Dónde cogieron este arrebato? Al asalto lo nuevo salió pa' la carretera Los partos muchos querían de que yo me fuera Sigue anchojando contra las paredes Yo solo le meto mucho más que todos ustedes Chuban estáis directo de la lunaire Llegando yo te fuiste del aire De aquí grábate lo que no se te olvide Tú me conoces, llegó el día Llegando los matadores Hablan falsos señores Que pa' los muertos traemos flores Pa' que mire que esto se te adore Placata, 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 placata Churi, tú me dices cuando lo matamos Tú me dices cuando lo matamos Cuando le sonamos la cuneta Si no sabe no te metas Muy agresivo yo le meto un suspiro Con lo que le meto y lo mató Cada vez quiere que cricón No le llevo a ninguno Todo me debe respeto No quiero ser al menos Llegando que sube el tiempo Bricko Sube a la nariz pa' que veas como te revito En medio avanzó Toda la herida y la chanqueta. Que ya no los matadores, habrá falsos señores. Que pa' los muertos traemos flores. Pa' que mire que no se te atore. Placata, 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 placata. Yui, 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 tú me dices cuándo los matamos. Río, tú me dices cuándo los matamos. Cuando le sonamos la coneta. Si no sabe, no teme. De la chiquita hasta la grande. Trabajando directamente con los grandes. ¿Y tú quieres clasificar aquí? Chiru. Haciéndote lo importante. Yui, yo solo contrato con usted, cabrón. Este está loco. Compilando contra mí. De ella que no me interesa la matemática. Y uno con los metas para ti, marco. Célula Newsy, Célula Newsy, Célula Newsy. Célula Newsy, Célula Newsy. Célula Newsy, Célula Newsy. ¡Suscríbete!